muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos a las impresiones y el tutorial de un juego cuanto menos curioso y es que parece que es como vamos a tener que edificar la taberna ideal de clavater muchísimas gracias por supuesto por haber facilitado el código para hacer este vídeo y cracking unleashed y vamos a ver bueno pues qué tal se llama crossroad in vale un juego de sobre tabernas es cuanto menos curioso lo he pedido por eso lo he pedido porque porque me llamaba la curiosidad me llamaba la curiosidad no creo que esté en español vamos a ver si carga y entramos en el jueguecillo y lo vemos porque bueno muchos me preguntaréis que por qué no tengo la webcam puesta y lo voy a explicar a partir de ahora en cada vídeo vale porque el sobremesa que tengo que los dos sobremesa que tenía para el del pc gordo y el del dual pc se me han roto precisamente los dos juntos uno lo lleva a dar la garantía que lo está cubriendo cool mod y el otro un coleguita que estamos buscando una fuente de alimentación relativamente barata porque no me puedo permitir ahora una fuente alimentación totocha vale así que vamos a ver el idioma en español pensaba que iba a estar en español joder let's go está en español pero no los menú no o qué si los menú y todo tío me acabo de quedar loco vamos a ver la campaña crossroad in del criss un continente con tres reinos rivales que pelean por la dominación y oro por muchos siglos siempre ha sido uno el que ha tenido la ventaja con sus propias ciudades tienen el poder económico para desafiar el poder comercial un juego de recursos vale de llevar para adelante la ciudad digital marca el inicio de una nueva era el rey no se ha quedado sin un heredero y todos murmuran que hubo algo sucio pero nadie se atreva a decirlo en voz alta y entonces vores valia tiene que elegir entre un nuevo rey mineros en la capital observan el trono vacío y lo que ven es una escalera de oportunidades el príncipe arthur rockbury ha escapado de comercio del vino y en su vida hay un solo objetivo la pasta asegurar su postura priorizada por cualquier medio que sea necesario la peligrosa convesa elisa debón como la amante del rey y en una posición establecida en la corte real pero ahora la comandante del ejército judith montré es una disciplina de líder que en un enfoque sin igual por años ha aprovechado cada oportunidad para realizar el conflicto con un termarquia y ahora se le ha dado la excusa perfecta el astuto canciller murray trovin es el administrador del tesoro real que controla la circulación de la moneda a lo largo del territorio y utilizarán cualquier oportunidad de que se le presente para enriquecerse porque para él el oro es poder mientras tanto en una aldea en la frontera del reino donde las rutas de comercio se cruzan un joven se prepara para ocupar el cargo del cantinero local ese somos nosotros y saber nada sobre su linaje supuestamente eso somos nosotros no puede perder la importancia de esta pequeña taberna en el cruce de caminos vale eh eh interesante batería baja lo que escucháis mal no es la grabación es el juego en sí vale que tiene como unas barras de FPS guapas vale se creía que su reino sería largo y fructuoso la investigación fue corta y la versión oficial de los hechos fue misteriosa cuando éramos joven habían muerto de una forma misteriosa cuando éramos joven entonces comenzaron a hablar aunque en voz muy baja sobre una conspiración para matar al rey y a su dinastía mientras el santo en el extremo solamente de Grevalia que es con el gran mundo de la política era un pueblo muy pequeño un pequeño chaval se preparaba para hacerse el cargo del mesón de su tío algunas cosas que quería enseñarles a su nieto vale hostia cuidado eh buena noticia la hora de convencer a un molinero para que celebre una fiesta de boda de su hijo en nuestro mesón una boda vale vale no puedo esperar comencemos mario viento ayuda iniciar tutorial terminar conversación vale es como un two point hospital vamos a llamarlo vale es un juego de de tema de mantener recursos de construcción y demás buah chaval vamos a verlo por encima pero este tipo de juego a mi se me dan fatal me ponen super nervioso ampliarme son vale como lo amplio crack aquí lo hace automáticamente no tengo que darle a build salón principal aquí por ejemplo ah vale es que ahí es donde no puedo ponerlo porque tengo puertas vale vale perfecto lo pillo pero porque no me dejan hacer nada tío what the fuck no me dejan hacer nada no me está dejando construir nada ¿por qué motivo tío? ahora sí complicadillo vale ahora conocemos algunas mesas entre lugares vale lo haré vale ahora ya podemos crear mesas y es como un two point hospital vale ¿cuántas mesas tengo que poner tío? vale con tres vale con unos cuantos bancos comunes corriente extendido vale mujeres que se sienten los huéspedes hay que colocarlos junto a la mesa si se colocan correctamente vale desplían como vale 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 lo colocamos perfecto y aquí hay una manera de ver vale oye ese banco me ha salido un poco torcido no pasa nada vale de inmediato tenemos que instalar cardeleros hay una había una manera de ver una vista alta aquí está vale voy a tener mejor esa vista vale lleva la idea por eso el variable es un objeto de almacenamiento los valores son los únicos objetos en los que se puede almacenar líquidos como agua y alcohol en el menú contextual puedes elegir qué tipo de recursos se almacenará vale perfecto necesito de mover esto ahora sí me está rayando vale 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 muy separado lo voy a juntar espera perfecto ¿qué tengo que hacer ahora? coloca el barril en la habitación vale ok el interior se ve mejor que nunca si no consigue avanzar adquirir la siguiente pestaña de la tarea en la esquina inferior puede reclamar recompensa por la tarea completada diario el mesón y aquí tienen las misiones vale recompensa ahora mismo nada renovar el mesón perfecto ya he renovado el mesón ¿por qué no me la dan? tío mejoras disponibles desbloquear un nuevo tipo de huésped forajido vale que paranoia vale aquí ¿qué tengo que hacer con este? vale la relación con Martin sí vamos a ponerla bien hay que también en el icono del signo de admiración sobre una persona indica que puede tener una conversación con ella las conversaciones te permiten saber más sobre el mundo y sobre las necesidades de los personajes durante las conversaciones a veces por lo menos la habilidad del mesonero pasión engaño oh qué bueno tío diferentes habilidades incluso sobre diálogo requiere que uses oh tío interesante interesante vale ya tengo todo hay un nota aquí hay un correo aquí y cuánto nos cuesta la 6 barriles no hay forma de que podamos conseguir esa cantidad termina de compensación vale vale está tablón de anuncio está curioso lo que los controles no son muy intuitivos necesitamos que la peña entre necesitamos que la peña nos entre necesitamos que la peña nos entre pero que tenemos que hacer tío ponemos un tablón de anuncio en el frente vale perfecto para poner un mensaje secreto en el tablón de anuncio usar el menú contextual perfecto let's go poner un mensaje en el tablón nota secreta misiones una nota secreta y vais a poner el colegano vale puedes ganar puntos de fama satisfaciendo las expectativas de tus huéspedes cuanto más huéspedes satisfacias más puntos de fama obtendrás cuanto mayor el nivel de la fama más altas serán las expectativas puedes invertir puntos de fama en el árbol tecnológico si el árbol que hemos visto antes todos los huéspedes que visiten en el mesón una parte de uno de los cinco grupos sociales oprimidos, bandidos, viajeros, burgueses y nobles si un huésped sale satisfecho en tu persona aumenta la reputación vale los oprimidos con el grupo social vale aquí nos explica los diferentes los diferentes problemas que los bandidos como nos vean aquí en bandidos nos van a reventar el negocio ¿no? el panel de la esquina superior izquierda muestra información básica del mesón en la parte superior del panel se muestra la cantidad de dinero y fama en la línea central se muestra tu reputación puedes aumentar o reducir la velocidad de la partida vale vamos a darle un poquito de velocidad aquí hay un hippie ¡eh, loco! ¿qué quieres, crack? ahora va aquí uff vale, venga vamos a hacer negocio vale, parece que lo hemos hecho bien por lo menos creo que se ha quedado ahora lo contento vale necesitaría ayuda las existentes son esenciales vale vale la contratación sí contratación a los la contratación como si fuera vale tengo que contratar a alguien tío ¿dónde está aquí la peña? está aquí, ¿no? es ese caro de vino que es este tiene toda la pinta, ¿no? y contratar a un sirviente no me está dejando vale le he dicho que se haga cargo de vino vale 5 prioridades no me está dejando contratar aquí está, tío no, aquí están los huéspedes what the fuck y aquí los trabajadores hacerse cargo de vino contratar a un sirviente no me está dejando contratar, tío vale ahora ahí puedo añadir uno, tío ahí está y ahora aquí contrato perfecto ahí estamos ya contratado a la sirviente comprueba la habitación esté limpio vale termina la conversación vale voy a hacer la mental de información vale hacerse cargo de vino comprobar que el cuarto esté limpio vale ¿dónde está la sirviente, tío? aquí está limpieza prioritaria prioridad media venga prioridad media no, tío le voy a dar prioridad alta para que vaya vale hacerse cargo del vino, tío what the fuck vale este este está cargo del vino no sé por qué no no sé por qué no lo está no me lo está marcando esto pero bueno pues vamos a darlo por aquí veis que esto es esto es para los que conozcáis un poco para los que conozcáis este tipo de juego pues es simplemente un juego de gestión tipo tu point hospital tu point campus den hospital pero basado digamos entre comillas en la edad media así que bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a los desarrolladores por facilitarme el jueguecillo y bueno nos vemos en las próximas tabernas en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós chau 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 ¡Gracias!